Y aquí estamos, en un proyecto más. Este proyecto es de unas paderes. Vamos a ver en qué condiciones se encuentran en estos momentos las paderes. ¡Gracias! 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 y aquí les vamos a mostrar cómo es que va el proceso de la reparación de estas paredes una vez que ya removimos las paredes les voy a mostrar cómo está la estructura de varilla y 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 les vamos a mostrar cómo nos va quedando la formada de estas bardas decorativas y 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 antes de empezar a tirar cemento tienes que probar que tu rampa o todo el acceso al buggy esté correcto para que así no tenga retrasos una vez que empieces a tirar el cemento y 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 e y y y y y y y ¡Vamos a bombear el cemento en estos momentos! ¡Vamos! Y no se olviden de tener buena comunicación con todo el grupo para que así tus proyectos se salgan excelentes. ¡Vamos! 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 Y aquí estamos! Vamos a ver como es que quedaron las bardas una vez que remuevan las formas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y yo soy José García y aquí les voy a mostrar cómo es que a nosotros nos quedó el proyecto de bardas. Gracias. 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 Gracias.